Hay información que a esta hora se conoce. El mecanismo cuando uno diseña el presupuesto tiene que ver con la información que cada una de las áreas del gobierno envían al Ministerio de Hacienda, la información. La información que llega a la Secretaría de Presupuestos o la Dirección de Presupuestos es que el Instituto tiene superávit. Por eso esta información llegó cuando se estaba confeccionando el presupuesto. De manera que hay un ruido entre la información que supuestamente llegó a la Dirección de Presupuestos y lo que dice el Ministro Zavier. ¿Se entiende? De manera que esto genera algún tipo de confusión o, si usted quiere, de preocupación. Recién conversábamos con nuestras compañeras que el argumento de que el aumento de los insumos que están sufriendo los prestadores, como consecuencia de ello, este desfasaje, es un elemento a considerar. Es cierto, pero la pregunta es si el volumen recaudado por la obra social como consecuencia del aporte de los empleados, aún así da superávit, teniendo en cuenta estas variables económicas como consecuencia de la devaluación, de la disparada del dólar y todo esto. De manera que sigue siendo confusa la situación. Ahora, en ese contexto, la pregunta que nos hacemos en este momento es si el plan ofrecido por el doctor Manzur, en representación como presidente de la obra social, a los prestadores, este plan de financiación, ¿es previsible o no? Esta es la gran pregunta, me parece a mí, en función de estos datos que estamos aportando, que el gobierno debería aclarar en todo caso. Si es previsible, si se va a sostener el compromiso pactado con los distintos sectores para que el sistema no vuelva a colapsar. De manera que ahí está el tema. Lo que dice, por un lado, el SADIR, ministro, y por el otro lado, la información que el instituto mandó a la dirección del presupuesto, en el marco de la confección del presupuesto, donde era superavitaria la obra social. Así es. Y además el compromiso del ISJ con los ocho colegios o nueve profesionales de pagar mes a mes. En función de los datos que da SADIR, que habla de un déficit fenomenal, hay que ver si es previsible el compromiso asumido por el gobierno con los prestadores. Veremos, si clarito va a estar en los próximos meses. Así es. Ale, muchísimas gracias.